...allá, con esos apagones... Bueno, el malo... Eh, eh, ese level, ¿te va a ir temprano en esa? Temprano, así de una vez, tirándose a Chinita de una vez, ¿no? Los apagones... Sí, Melvin, es que hable con mi madre ahorita y me dice que allá en Capotillo la luz está un poco... Molestosa. ...también me habla del calor, que el verano se ha extendido allá en República Dominicana. Y allá, ¿cómo está Santiago? Acabo de ver aquí en las redes sociales un cojo atracando a plena luz del día, Melvin. Así pude... Eh, pude ver eso, hermano, y de verdad que, que no, que Santo Domingo ya hay que cerrarlo. Hay que, hay que agarrar y hacer algo ya, y vámonos de aquí todo el mundo, porque es que la delincuencia está acabando con este país. Pero como un cojo atracando, Melvin. Un cojo negro, que anda con sus pintores atracando, vos por fuapis te atracan, hermano. Pero cojo, o sea, él no camina bien. Cojo, no camina bien. Ya, ok. A ese level. Ya. Pero nada, eh, hoy tenemos un super programa, a los Fox Radio Show, estará buenísimo. Buenísimo, ¿no es así, Santiago? Asimismo, Melvin, y hablando del contenido del programa, quiero iniciar con una noticia muy positiva. Dale, hermano. Y es que el género urbano, eh, realizado en República Dominicana, realmente está dando pasos significativos para su internacionalización. ¿Qué ha pasado? Me explico. Tú sabes que siempre ha tenido, Melvin, la opinión de que se ha pedido más de lo que puede dar esto allá en República Dominicana. Hermano, estamos perdiendo. En el momento en que realmente se estaba haciendo esa transición, pero todo, ¿verdad? A su tiempo y en su momento. Sí. Entonces, no, estos tigres de nada más, eh, se escuchan aquí en República Dominicana o entre dominicanos ausentes, ok, dígase Nueva York, dígase también un ejemplo Boston, dígase España, Italia, y todo eso. Dígase donde está la comunidad dominicana radicada, eh, eh, bien, bien, Melvin sentada fuera del país, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora, eh, tenemos un Don Miguelo con un video con más de 100 millones de visitas. Tenemos Will on the News también con más de 100 millones de visitas en un video en YouTube. Tenemos a la materialista que ha, eh, visitado países como Nicaragua. Nicaragua, eh, tenemos al Mayor, ¿verdad? Que ha ido a Argentina, Chimbara también. Tenemos un Poeta Callejero filmado con Universal, pero todavía no sale, pero está filmado con esta taquera. Tenemos también un Mozart La Parra ahora mismo en Jamaica. Sí. Eh, grabando un video y una colaboración musical con Sean Port. Duro, Mozart, bajo duro. ¿Verdad? De fama mundial. Eh, tenemos a Sensato del Patio con una gira mundial por Europa, Estados Unidos. Centro, Sudamérica y también incluyendo Japón. O sea, es que, eh, la internacionalización del género está llegando de una manera paulatina, está llegando de una manera, de una manera seria y está llegando de una manera sorprendente. Tenemos a Mesías en el mercado, en el mercado anglosajón, ahora mismo grabando un video en Miami con Farruko. Eh, que te digo, con acercamientos importantes con raperos como 50 Cent, eh, con French Montana. Y realmente sí, se está haciendo el crossover. Creo que, eh, también las Pisconscientes con esta firma con Sony, de distribución de su nuevo álbum. Esta gira de medios por más de seis países. Y sí, República Dominicana, eh, por todo lo alto en el mundo, la calidad musical de, de, de los dominicanos a nivel urbano también está creciendo. Y sí, una realidad del género, eh, buenos pasos, muy positivos. Muchos se quedan, Melvin, en, en el camino, pero, eh, son muchos también los que llegan. Eso es así. Esa es la realidad. Tú sabes que al final la calidad prevalece. Esa es la, la realidad de, de, de todo, de, de todo tipo de, de género, Santiago. Porque no solo pasa en la música urbana, sino en cualquier género que usted, que usted decida, decida emprender en el, en el camino. Si usted no tiene calidad, usted no, no va a poder lograr estos pasos gigantes que están dando los muchachos. Muy, muy, muy alegre de todo, de todo lo, de todo lo importante que está pasando. O sea, Melvin, que nos falta poco para ver uno de nuestros muchachos, representantes urbanos. En los, por ejemplo, ganando un Grammy nominado, los premios. Claro que ya. Uno ganando ya. Estamos a tiro, y Santiago ya, de un Grammy. Se fue nuestro hermano Santiago. Parece la realidad del, del, del negocio. Cada día estábamos más cerca. Eso es así. Seguimos con más música. Esto es Alomfoque Radio Show.